Vale Luis, ok, entonces para la primera pregunta pues es muy sencillo, simplemente nos preguntan valga la redundancia nos preguntan algo sobre estas células una de las características no es propia de las prokaryotas ok, no es de las prokaryotas entonces recordemos, aquí tenemos los dos tipos de células con respecto a su evolución digamos que esta célula de la derecha que es la prokaryota es la menos evolucionada, es la más sencilla es la más simple y esta que tenemos al lado izquierdo es la más desarrollada, es la más evolucionada y es propiamente de organismos pluricelulares o multicelulares entonces la primera célula, esta que está acá, la prokaryota se caracteriza porque no tiene un núcleo definido, eso es lo principal no tiene núcleo definido ¿listo? otra cosa es que perdón otra cosa es que esta célula prokaryota no tiene muchos organelos en la cual pues esta si la tiene es decir, por ejemplo, esta no tiene se no puede encontrar mitocondrias cloroplastos no puede encontrar lisosomas aparatogolgi o sea, son muy poquitos los organelos que se encuentran en esta y como se trata de una célula unicelular porque es ella solita, no se encuentra acompañada entonces tienen como ciertas estructuras para poderse mover en el medio en el cual se encuentran por lo general estas estas células prokaryotas se encuentran en líquidos en agua, digamos así y entonces por lo tanto pues tienen que moverse en ese líquido, en ese espacio entonces utilizan estas estructuras llamadas flagelos que vibran y pues propiamente les permite el desplazamiento digamos que eso es lo principal o sea, es lo básico que uno tiene que saber esta no tiene núcleo definido tiene muy pocos organelos y es muy sencilla en cambio la de acá a la izquierda pues tiene mucho más organelos ya tiene un núcleo definido esa sí tiene casi todos los bueno, tiene todos los organelos completos es una célula animal y tiene funciones específicas o sea, por ejemplo, digamos si esta célula es de una neurona pues su función va a ser digamos una función nerviosa de estímulo-respuesta mientras que esta pues sí tiene que hacer todo o sea, esta célula solita que digamos es una bacteria pues tiene que hacer todas sus funciones alimentarse, respirar, excretar, todo en cambio, estas células como tal tienen una función en específico aunque pues tampoco se puede decir que tampoco solamente se dediquen a hacer una función también hacen otras tantas pero hay células en especial en organismos pluricelulares o multicelulares que tienen una función muy puntual ¿listo? bueno, espero que con esa explicación les ayude a contestar esa pregunta y con respecto a la fotosíntesis creo que el año pasado creo que fue el año pasado creo que fue el año pasado que yo les hablé de la fotosíntesis necesito la ecuación aquí está aquí está es fundamental que ustedes la conozcan y se la aprendan necesito la necesito la ecuación aquí está es fundamental que esta ecuación ustedes se la aprendan o la sepan les preguntan mucho en las pruebas y a través de esta ecuación usted puede de alguna forma como definir la fotosíntesis entonces usted puede decir que la fotosíntesis es el proceso por medio del cual las plantas y algunos organismos que tienen clorofila ¿no? porque pues no solamente las plantas realizan la fotosíntesis hay otros que sí hay otros que también lo hacen como por ejemplo algunos hongos y algunos protistos pero en especial son las plantas entonces es el proceso por medio del cual ciertos organismos dentro de ellos las plantas toman dióxido de carbono que lo toman de la atmósfera ¿cierto? toman agua que lo toman a través de las raíces y esa agua pues se encuentra en la tierra ¿cierto? y a través de la luz solar ¿sí? a través de los fotones de la luz solar pueden producir esto igual no me gusta yo pondría aquí una flecha puede producir esto que es es una molécula energética especialmente es un azúcar ¿sí? y pues como estamos hablando que es un azúcar pues entonces estamos queriendo decir que esta molécula le provee la energía necesaria para que esta célula pueda realizar todas sus funciones en otras palabras es como si fuera el alimento ¿sí? el alimento de las plantas ¿vale? por eso se dice que las que las plantas son autótrofas ¿no? ellas mismas fabrican su propio alimento y lo fabrican gracias a la fotosíntesis y esto también es otro producto de esa fotosíntesis que es el oxígeno ¿cierto? que nosotros pues utilizamos para poder respirar ¿vale? entonces esto es lo que se necesita esto es lo que necesitan propiamente las plantas y esto de acá es lo que produce propiamente en ese proceso de fotosíntesis ¿listo? y si usted me pregunta ¿qué es qué es la respiración? pues simplemente volteamos la arepa ¿no? o sea ¿qué quiere decir? que ponemos esto acá y esto que está aquí lo ponemos de último es voltearlo y eso es la respiración ¿sí? uno sabe que la respiración pues es el proceso por medio del cual uno utiliza oxígeno ¿cierto? pues para respirar hay que utilizar oxígeno y también utiliza cierta molécula energética que en este caso pues también es azúcar y produce bueno aquí ya no produce luz pero sí produce agua y dióxido de carbono ¿sí? si usted se coloca una bolsa de plástico al frente suyo ¿cierto? transparente usted nota que al momentico ¿cierto? se lo coloca al frente de su boca y observa que ya después en unos segundos comienzan a formarse ciertas goticas ¿cierto? ahí al frente suyo en la pared de la bolsa ¿no? y esas goticas pues no es más que vapor de agua entonces es el agua que se produce por medio de la respiración y el dióxido de carbono pues que nosotros también producimos ¿no? y es el que utilizan las plantas para la fotosíntesis ¿vale? y ese dióxido de carbono pues digamos que se queda aquí en la atmósfera y mucho de ellos pues coge hacia arriba y eso es todo chicos eso es todo fotosíntesis de aquí para allá y respiración de acá para el inicio ¿listo? es golpear ¿entendido esa partecita? sí ok ¿hay alguna pregunta de esto? espero que no listo vale perfecto entonces ahora sí continuamos creo si no estoy mal que nosotros quedamos en aparate de boji si no estoy mal creo que aquí ¿quién me corrige o quién me afirma? ¿quién me confirma? perdón ¿pero en la clase pasada o no quedamos? sí creo que quedamos aquí si no estoy mal sí quedamos ahí vale perfecto entonces vale ya hablamos de la función de las mitocondrias que es realizar propiamente la respiración en la célula ya hablamos de los cloroplastos que su función es realizar la fotosíntesis en las células vegetales y creo que quedamos aquí en el aparato de Golgi que dijimos que era como como una especie de bodega de salvia entrega ¿sí? una bodega de salvia entrega pues que llegan paquetes ¿no? llegan paquetes y esos paquetes pues salvia entrega tiene que repartirlos a a sus destinatarios ¿sí? a las personas que principalmente pidieron ese paquete ¿vale? y pues para digamos para llevar ese paquete a cada una de las casas a cada una de las partes pues tiene que ser conducido mediante automóviles ¿no? en la vida real ¿no? mediante carros mediante motos aviones inclusive y pues llevan ese paquete allá a su destino para que pueda ser utilizado ¿sí? lo mismo pasa acá en la célula la célula propiamente aquí perdón el aparato de Golgi que está aquí a él le llegan un montón de sustancias biomoléculas propiamente que son carbohidratos lípidos proteínas llegan aquí a esta bodega y el aparato de Golgi lo que hace es almacenar miren se está mirando que aquí adentro de esta es una vesícula está almacenado todas esas sustancias todas esas biomoléculas ¿vale? son vesículas pero pues en sí son lisosomas ¿vale? y entonces esos lisosomas su función pues es como degradar esos alimentos ¿no? es decir lo que lo que lo que necesita lo degrada o sea lo convierte o lo separa digámoslo así para que me entiendan y pues ya cuando ya está separado esos nutrientes pues los lleva al sitio en donde se van a utilizar donde se van a necesitar ¿ya? entonces ahí se degradan y los lleva a cualquier punto de la célula en donde se requiera ¿no? en donde se necesite también puede o tiene la facultad de llevarlo a la membrana celular que está aquí y a partir de ahí se expulsa por exocitosis ¿listo? pero también tiene la facultad de que cuando llegan sustancias acá a la membrana celular entonces esas lisosomas digamos como que atrapan a esas sustancias o a esas partículas y las llevan al aparato de Golgi entonces el aparato de Golgi nuevamente las encapsula ¿sí? y las lleva propiamente a su destino donde puede ser utilizado ¿listo? entonces eso es lo que hace el aparato de Golgi esto que tenemos acá es el retículo endoplasmático entonces siempre siempre tengamos en cuenta que son dos ¿vale? hay uno que tiene unas pepitas que se llama retículo endoplasmático rugoso y ese siempre está cerquita del núcleo ¿vale? el que está siempre pegadito al núcleo es el retículo endoplasmático rugoso que es el que contiene estas pepitas acá ¿vale? y el que está ahí como del ladito sin pepitas es el retículo endoplasmático liso ¿alguien me puede decir qué es lo que hace este retículo? ¿no? ¿nadie es? ¿sí me están escuchando? es que uno al serio que uno a veces piensa que está hablando solo vale bueno ¿qué es lo que hace este organelo? bueno pues primero almacena proteína exacto esa es como la función principal esa es la función principal del retículo endoplasmático entonces si ustedes observan esas pepitas que están aquí en el retículo endoplasmático rugoso se llaman ribosomas y los ribosomas son los encargados de producir las proteínas entonces claro si los ribosomas si los ribosomas producen las proteínas pues podemos decir que propiamente quien almacena esas proteínas pues va a ser el retículo endoplasmático rugoso ¿listo? que es este y el que está un poquito más afuera este también sintetiza algunas biomoléculas como lipio si no estoy mal y las almacena también ahí ¿listo? las almacena dentro de este organelo ¿vale? entonces también son como bodegas digamos podemos decirlo así ¿no? es una ¿cómo se llama? una comparación ¿vale? prácticamente eso es lo más importante almacena proteínas y almacena algunas biomoléculas ¿listo? para luego ser llevadas al aparato de Golgi listo básicamente eso es lo que hace un retículo endoplasmático ahora ¿qué es esto anaranjado que podemos visualizar aquí en la imagen? ¿qué es lo anaranjado? ¿sí? ¿buenas? exacto perfecto muy bien ese retículo endoplasmático rugoso ¿listo? ese es el retículo endoplasmático rugoso y estas pepitas azules ¿qué son? ¿qué son las pepitas azules? ¿ribosomas? los ribosomas exacto hace un momento lo dijimos los ribosomas quien contiene los ribosomas pues ese retículo endoplasmático rugoso entonces estas estas pepitas o bueno estas estructuras son los que le dan el nombre al retículo endoplasmático rugoso porque llamo rugoso por las pepitas estas y pues ¿qué son estas pepitas? pues ribosomas entonces acabamos de decir hace un momento los ribosomas que son estas cosas azules lo que hacen es producir o sintetizar que es lo mismo proteínas entonces no sé si ustedes observan aquí en la imagen unas bolitas rojas que están unidas parecen como una cadena ¿si las observan? ¿Hola? ¿sí? vale perfecto esas bolitas rojas cada una de esas bolitas es un aminoácido ¿listo? un aminoácido y cuando un aminoácido se une con muchos más pues forman esa cadena y toda esa cadena en su conjunto se va a llamar proteína ¿listo? entonces por eso le digo los ribosomas sintetizan o producen proteínas ¿vale? entonces cada una de esas bolitas se llaman aminoácidos y la unión de varios aminoácidos me forma una proteína como tal ok listo ahora ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto azul grande? no es una vacuola ¿bacuola? sí una vacuola ¿en dónde fue que dijimos que estaba? ¿en el animal o en la vegetal? ¿en el animal? ¿en la vegetal? pues podemos decir que están las dos porque hay algunos animales que también tienen vacuolas pero las vacuolas en los animales son muy pequeñitas ¿vale? en cambio en los vegetales en las células vegetales son bien grandotas así así como vemos acá inclusive son más grandes que algunos organelos pueden ocupar hasta la mitad de toda la célula y la función de esta vacuola es almacenar sustancias es como un medio de reserva por ejemplo si a la célula le falta ¿a qué? le falta energía le falta carbohidratos pues ¿de dónde lo utiliza? de las sustancias que están aquí almacenadas en la vacuola ¿listo? si a la célula le falta agua entonces aquí está almacenada el agua ¿vale? y así y así almacena unas grandes sustancias que le pueden ser beneficiosas para la célula ¿vale? hay algunas plantas que tienen vacuolas que almacenan gases ¿listo? la pregunta es ¿cuáles plantas? ¿cuáles creen ustedes? ¿cuáles creen ustedes que sean las plantas que almacenan más gases? ¿las flores? no exactamente o sea me refiero ¿a qué tipo de planta? la herbívoro no las plantas acuáticas ¿cuáles creen? utilizan utilizan ese gas almacenados en las vacuolas pues para poder flotar así de sencillo ¿sí? entre más livianas sean las células pues propiamente pues se van a mantener en la superficie del agua ¿no? entonces por ejemplo el bochón de agua no sé si lo conocen o el loto estas son plantas acuáticas que se la pasan flotando ¿no? en la superficie del agua ya sea en un lago bueno en un lago propiamente por ahí también hay plantas de mares y eso almacenan gases por ejemplo hay otra ¿cuáles creen ustedes que sea una mejor dicho ¿a qué tipo de célula? no perdón ¿a qué tipo de planta pertenecerán las células que tienen vacuolas que almacenan mucha agua? deben un ejemplo los cactus exacto muy bien los cactus ¿sí? los cactus si ustedes si ustedes se dan cuenta si de pronto tienen la oportunidad de de bueno de hacer como un corte a un cactus entonces uno observa que los cactus dentro dentro de sus capas vegetales pues se encuentran almacenadas en muchas aguas ¿y en dónde está esa agua? pues propiamente en las vacuolas y ustedes saben que los cactus pueden resistir mucho tiempo sin que llueva ¿sí? o sea pueden aguantar un periodo de sequía muy largo y es propiamente porque esas células que ellas tienen pues digamos almacenan mucha agua y son medios de reserva para el momento en que se necesite vale listo y esto último aquí tenemos el proceso que les decía hace un momento ¿sí? tenemos el núcleo eso que está aquí ¿qué sería? lo que está más pegadito al núcleo ¿qué sería? hace un momento lo dijimos perfecto retículo endoplasmático rogoso que contiene esas pepitas ¿qué se llaman? ribosomas ribosomas exacto los ribosomas producen las proteínas ahora ¿cuál es el organelo que está más pegadito al retículo endoplasmático rugoso? retículo endoplasmático liso retículo endoplasmático liso perfecto y entonces sabemos que los ribosomas producen proteínas ahí se almacenan y luego y luego son enviadas perdón luego son enviadas acá esto que tengo aquí pues bueno acá lo dicen ¿no? complejo de Golgi o aparato de Golgi que es lo mismo almacena todas esas sustancias ¿sí? todas las sustancias que se producen en las células son almacenadas aquí ¿vale? por ejemplo proteínas ¿no? aquí se produjeron proteínas entonces son llevadas acá al aparato de Golgi y entonces el aparato de Golgi utiliza unos vehículos que se llaman lisosomas que pueden transportar esas sustancias que están almacenadas las transportan dentro de la célula a cualquier punto en donde se utilice y también la pueden transportar hacia afuera ¿sí? hacia afuera entonces aquí llegó a la membrana se unió y luego son expulsadas por exocitosis bueno aquí está aquí está un claro ejemplo de la expulsión de esas sustancias que son de desecho ¿vale? ok entonces aquí básicamente ya miramos todo o bueno todo bueno básicamente todos ¿no? pero faltan los que están dentro del núcleo que eso sí quiero como especificar eso un poquito más pero básicamente serían estos los organeros que están dentro del citoplasma ¿listo? y ya pasamos a este yo en verdad pues digamos como que separe un poquito este porque a partir de aquí ya comenzamos a hablar de algo que se llama genética molecular que creo que es el punto 3 es de el punto 3 perdón lo miro punto todo esto es hasta donde lo casamos a ver exacto es el la actividad 3 exacto la actividad 3 ahí está entonces a partir de aquí ya comenzamos a ver lo que se llama genética molecular y para ello tenemos que mirar en donde es que están esas moléculas genéticas ¿no? entonces para eso pues tenemos que hablar del núcleo y pues todo eso es el núcleo esto no es una célula esto es el núcleo ¿vale? es lo que está dentro de la célula y pues en algunas está como en la mitad ¿no? vale entonces ok vamos a vamos a mirar primero sus partes y permítanme un momento y bueno y a explicar sus funciones ¿listo? entonces comencemos primero por esta capa ¿cómo se llama esta capa? ¿cómo se llama? envoltura envoltura nuclear o membrana nuclear bueno ahí están los nombres ¿no? envoltura nuclear o membrana nuclear exacto ¿cuál es su función? lo mismo que hace una membrana celular protege todo lo que está dentro de la célula ¿listo? perdón dentro del núcleo disculpe protege todo lo que está dentro del núcleo y también pues permite la entrada y salida de sustancias y eso lo hace gracias a otro digamos a otra estructura que se llama poro nuclear que no es más que un huequito o un orificio o un poro por el cual se puede comunicar el interior del núcleo con el exterior ¿vale? y por ahí pues van a pasar algunas sustancias como ácidos nucleicos ¿listo? entonces simplemente lo que hace un poro nuclear es comunicar el interior del núcleo con el exterior ¿vale? ¿cómo se llama este coso que está aquí dentro del núcleo? bueno, ahí está el nombre el núcleolo y el núcleolo tiene un papel bastante importante bastante fundamental porque el núcleolo es el que permite producir o sintetizar los ribosomas ¿se acuerdan? ah, mira, aquí están esas pepitas chiquitas que miramos hace un momento que eran azules en la imagen anterior son los ribosomas ¿y quién produce esos ribosomas? pues el núcleolo ¿vale? ¿listo? entonces si se preguntó alguna vez ¿de dónde es que provienen esas pepitas llamadas ribosomas? pues provienen del núcleolo ¿vale? ¿cómo se llama? bueno, aquí está el nombre pero pues también lo podemos llamar de otra forma aquí está señalando estos lineecitos o estos gusanitos que miramos aquí pero pues en realidad la flecha está mal ahí está señalando lo que está en medio ¿cierto? lo que está en medio de esas de esas lineecitas ¿alguien sabe cómo se llama? bueno, se llama núcleoplasma pero ¿alguien conoce otro nombre? exacto perfecto muy bien el jugo nuclear ¿qué hace el jugo nuclear? ¿alguien sabe? ¿qué hacía el citoplasma? ¿alguien me puede recordar? ¿te acuerdan del sancocho? ¿qué vimos que hacía el citoplasma? pues el jugo nuclear donde está todos los productos que fabrican los mútuos como la sustancias sí, las estructuras sí, perfecto eso es es como como el agüita de la sopa no era como el agüita de la sopa exacto que ahí están todos los los plátanos y eso exacto están todos los los organelos exacto eso sería propiamente hablando del citoplasma ¿no? o sea el citoplasma digamos que es el líquido propiamente que contiene todos los organelos el núcleo núcleo plasma o el jugo nuclear más o menos tienen la misma función pero aquí pues ya no ya no tiene ya no contiene organelos bueno aunque sí porque el núcleo es un organelos pero hablemos más bien que digamos contiene todas las estructuras y sustancias que están dentro del núcleo ¿vale? yo estuve por ahí leyendo y con todo lo del avance de la ciencia pero todavía no saben cuál es el contenido o de qué se encuentra formado el jugo nuclear ¿sí? ¿por qué no saben? pues por lo pequeño que es o sea imagínense esa sustancia lo pequeña que será o sea poder recolectar una muestra debe ser bastante complejo ¿no? y por ahí existen algunas teorías de algunas sustancias que lo conforman ¿no? pero bueno de eso no vamos a hablar lo que nos interesa es saber que el jugo nuclear es el líquido ¿cierto? que contiene todas las estructuras y todas las sustancias que están dentro del núcleo ¿vale? y por último tenemos estos gusanitos que ¿cómo se llaman? la cromatina la cromatina bueno no son gusanitos no se vayan a equivocar yo ya le digo gusanitos pero son en sí algunas estructuras son estructuras muy importantes para nosotros la cromatina son voy a decirlo así de manera coloquial la cromatina es como son como los cromosomas los cromosomas en su estado joven o son cromosomas niños digámoslo así ¿vale? es decir que ahí la cromatina sería sería propiamente si contiene los genes pero hablo de que propiamente serían serían digamos los mismos cromosomas pero en su etapa inicial para que me entiendan no están desarrollados ¿vale? esa cromatina luego lo que hace es condensarse se agrupa ¿cierto? y me forma lo que nosotros conocemos como cromosomas pero en general siempre ahí en su mayor parte pues tenemos estas estas linecitas que se llaman cromatina o cromonema también ahí las fotocopias también aparecen con otro nombre ¿no? pero pues básicamente lo mismo vale ahí tenemos la mayor parte de las estructuras y sustancias que están en el núcleo ¿listo? ok listo esta imagen es bien es bien 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 importante explicarla entonces póngale cuidado ok esto que yo tengo aquí a la izquierda que estoy señalando con el cursor ¿no crees que yo no doy la hora? voy a pasar 47 vale estamos bien listo esto es importante conocerlo entonces lo que tenemos acá a mano izquierda es decir esto que estoy señalando con el cursor esto es el núcleo ¿listo? esto es el núcleo entonces aquí podemos encontrar todas las estructuras que hace un momento expliqué tenemos esto anaranjado ¿qué se llama? membrana nuclear perfecto tenemos estos huequitos ¿cómo se llaman? los poros nucleares poros nucleares perfecto tenemos esto como moradito clarito ¿qué sería? ¿qué sería? ¿el agüita del que estábamos hablando? ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama el agüita? ¡jugo! piensa en el jugo piensa en el jugo jugo nuclear ¿listo? el jugo nuclear jugo nuclear muy bien exacto y lo moradito creo que Jessel es la que estaba hablando ¿cierto? ok bien ¿cómo se llama? cromatina cromatina exacto es la cromatina vale aquí la cromatina está está todo el asunto y todo el meollo de la genética molecular y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a coger una de esas de esas de esos hilos yo le digo así ¿no? de esos hilitos vamos a tratar de estirar ¿listo? lo vamos a estirar y vamos a tratar de acercar o hacer un zoom digamos acercarnos un poco a esa a esa molécula o a cada uno de estos hilitos para que me entiendan entonces aquí podemos verlo un poco más grande perdón aquí podemos verlo un poco más grande aquí lo estamos desarrollando y estamos como adentrándonos ¿cierto? a su interior entonces si miramos bien podemos decir que la cromatina contiene ciertas bolitas ¿cierto? enrollando algo ¿sí? ahí podemos ver unas bolitas que están enrollando algo vale si yo comienzo digamos como a desenrollar ese como esa cinta que está ahí enrollada pues en esas bolitas pues voy a obtener esto mira aquí estoy desarrollándolos y estoy quitando las bolitas vale lo primero esta estas estas bolitas que ustedes observan aquí se llaman son unas proteínas que se llaman histonas ¿vale? histonas con H histonas y esta cinta azul que ustedes miran aquí que es doble es propiamente el ADN entonces por eso le digo que es tan importante esa partecita y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? simplemente lo que vamos a hacer es desenrollar entonces aquí podríamos hablar de una función vital de 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 las histonas es decir de las bolitas las bolitas de alguna forma permiten que el ADN se enrolle ¿cierto? y como condensarlo hablando en otras palabras digamos que las histonas lo que hacen es de alguna forma como proteger un poco el ADN y no dejarlo por ahí suelto ¿si? creo que no sé si no sé si yo les di este ejemplo a ustedes pero imaginémonos lo siguiente imaginémonos que usted tiene una cadena de oro ¿viste? una cadena grande y vamos a suponer que usted está jugando en el colegio y esa cadena se le cayó se le desafó se desafó de su de su de su cuello perdón y se le cayó entonces vamos a vamos a colocar dos momentos vamos a suponer que en un primer momento esa cadena cayó ¿cierto? y quedó extendida es decir imaginémonos la cadena ahí extendida en el piso del del colegio bueno ¿cómo se llama eso? del patio del patio del colegio por fuera y entonces ese es el primer momento ahora el segundo momento imaginémonos la misma cadena pero en este caso cuando cayó quedó enrollada ¿si? quedó como agrupadita ahí ¿si? o sea digamos no tanto el tumulto pero sí como enrolladita ahora la pregunta es si alguna persona que va por ahí caminando muy cerca de esa cadena ¿en cuál de los dos momentos creen ustedes que esa persona se encuentre o que mire más fácilmente esa cadena ¿en cuál creen ustedes? ¿aló? ¿cuándo está enrollada? ¿será que ahí se mira mejor? pues porque se hace como el bultico entonces se va a ver o va a brillar entonces se va a ver mejor ¿segura? porque porque pues así lisa se va a perder en la luz o pues yo no sé que es así ok vale tocaría hacer el experimento ¿no? pero pero a mi manera de ver cuando está extendida y propiamente pues uno observa que el oro brilla ¿no? si está más extendida pues hay más posibilidad de que la luz le llegue y propiamente pues se refleje ¿no? y pues que brille más es a mi modo de ver yo creo que la persona que pasa por el lado va a reconocer más la cadena cuando está estirada ¿sí? entonces imaginamos la luz de la cadena toda estirada así la va a ver mejor ¿sí? propiamente por el brillo lo mismo pasa acá ¿sí? lo mismo pasa acá en este caso cuando 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 ese ADN está enrollado entre esas bolitas que llaman histonas digamos ese ADN está más protegido a eso me refiero ¿sí? la cadena cuando está ahí casi no se ve entonces está más protegido propiamente para lo que está en el exterior ¿vale? pero ahora imaginémonos por ejemplo el ADN suelto sin esas bolitas pues propiamente estaría como muy propenso a que se rompa ¿no? o a que se destruya entonces propiamente como sabemos que el ADN es tan importante y es tan fundamental pues que tiene que haber una forma de protegerlo ¿y cómo se protege? pues a través de estas de estas proteínas llamadas histonas ¿vale? y entonces vamos a vamos a mirar aquí en la imagen que vamos a tratar de desenrollar esas bolitas ¿sí? que tienen ahí el ADN entonces vamos a desenrollarlas y vamos a quitarlas y vamos a adentrarnos vamos a adentrarnos a estas a esta doble cadena ¿no? porque yo miro dos cintas acá entonces ¿qué podemos ver ahí? podemos ver esto ¿listo? podemos ver en su máximo esplendor a la cadena de ADN ¿sí? entonces propiamente ya mirando mirando esta imagen podríamos decir que el ADN se encuentra dentro de estas de estos hilitos que hace un momento les mostré ¿no? o les comentaba más bien el ADN está aquí ¿listo? está aquí y está aquí enrollado en esas proteínas llamadas histonas ¿vale? entonces como pueden darse cuenta hay mucho ADN ¿no? porque estamos diciendo que está aquí inmerso está contenido acá ¿vale? y pues propiamente ustedes saben la gran importancia que tiene el ADN en nosotros y en la vida de los organismos ¿vale? listo miremos ahora esta otra imagen que es exactamente lo mismo ¿vale? ¿cuál es el cambio aquí? que aquí que aquí en este caso estos hilitos que miramos acá de forma morada aquí ya están en su estado adulto aquí eran niños aquí ya están en su estado adulto es decir esa cromatina o cromonema lo que hace es enrollarse condensarse y de forma todo este conjunto ¿sí? todo este conjunto que se va a llamar cromosoma entonces por eso les hablaba que el cromonema es como la parte juvenil y aquí ya es la parte como más madura ¿listo? y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a tratar de desenrollar todo ese hilito que está aquí condensado entonces lo desenrollo me voy metiendo más adentro de ese hilito y ya observo esto si me meto más acá en esta parte pues entonces ya veo las histonas los histonas perdón y el ADN enrollado en esas histonas o en esas bolitas ¿listo? si comenzamos a desenrollarlas entonces vamos a encontrar que dentro de esa cinta pues encontramos toda la molécula de ADN ¿listo? entonces prácticamente esto es lo que nos interesa en esta la neumática de este periodo todo lo que sucede aquí ¿vale? todo lo que sucede en este caso en el ADN y todo lo que sucede dentro del núcleo ¿cuál es lo que sucede? ¿cuál es lo que sucede? ¿cuál es lo que sucede?